Además han llegado al país más vacunas rusas, Agustina, de casi medio millón de vacunas este fin de semana de la rusa, de la Spoon. De la rusa, estamos hablando de casi 500 mil vacunas que llegaron este domingo y que se suman al millón de vacunas chinas que llegaron el último viernes. De ese millón de vacunas después se comunicó oficialmente que a nuestra provincia le van a tocar 39.600 dosis de la Sinopharm. Estamos hablando ya de un número muy importante. Yo entiendo, Tano, me animo a decirlo, que con la cantidad de vacunas que han llegado últimamente, en los últimos días, se estaría cumpliendo con la totalidad de los mayores de 70 años. De todas maneras, aprovecho nuevamente para decir que todavía no se ha comunicado un plan de vacunación para aquellos que tienen más de 60 años. Y lo vamos a decir hasta el hartazgo, sobre todo porque siguen difundiendo un mensaje de WhatsApp, se ha hecho viral y que es absolutamente falso, con en teoría un link para inscribirse para aquellos que tienen más de 60 años. Esto no es real y tienen que esperar todavía la decisión del gobierno de la provincia y la comunicación oficial. Volviendo a la Nación, estuvo Carla Bisotti en el aeropuerto de Ezeiza, recibiendo estas vacunas de Sputnik V, estamos hablando de las 500.000 dosis de la Sputnik V. Y ya tenemos en nuestro país, ¿sabes cuántas? 7.300.000. Estamos hablando ya de un número importante, mucho menos que lo que se había comprometido el gobierno de la Nación, porque ustedes saben, los contratos no se han cumplido como el gobierno le hubiera gustado. Habló Carla Bisotti allá en el aeropuerto y decía esto. Se está viniendo con 500.000 dosis del componente 1 para ya superar los 7 millones, casi llegar a 7.300.000 dosis que ha recibido Argentina y que está distribuyendo en forma permanente a las 24 jurisdicciones, con el objetivo fundamental de seguir cubriendo en esta instancia a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones. Y en este momento, por consenso con todas las jurisdicciones, a los mayores de 60 años, trabajar fuerte para que lo antes posible podamos vacunarlos, para que aunque aumente el número de casos, aunque haya circulación viral, podamos reducir la mortalidad. Se está trabajando en forma permanente para seguir recibiendo vuelos. Cuando nosotros tengamos la información que la Federación Rusa o la República Popular de China tenga disponibilidad de dosis, inmediatamente se articula con aerolíneas y con todas las áreas de logística para poder avanzar con el vuelo para traer dosis. Es lo mismo que cuando tengamos disponibilidad de algunas de las dosis de COVAX, también nos avisan y generamos la acción de traslado de las dosis.